¿Qué tal amigos de Numismática? Para todos sean bienvenidos a un vídeo más si lo estás viendo en YouTube o en TikTok, sé bienvenido. El día de hoy vamos a hablar de esta moneda que es la de 20 pesos Octavio Paz, 20 años de el Premio Nobel de Literatura. Una moneda bastante escasa a comparación de las que ya hemos visto también de 20 pesos. Así es que si quieres saber más acerca de esta moneda te invito a que te quedes a ver este vídeo, que te suscribas al canal y que actives esa campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo vídeo, YouTube te avise o que nos sigas también en TikTok. Así es amigos, sean bienvenidos a un vídeo más en Numismática para todos. Soy su amigo Yayo Dos Diamantes, espero que estén teniendo un excelente inicio de domingo. Domingo, déjenme ver aquí la fecha, domingo 3 de julio. Así es que bueno, vamos a hablar de esta moneda que es la moneda de 20 pesos Octavio Paz, 2010 o 20 años mejor dicho, de el Premio Nobel de Literatura, una moneda bastante, bastante escasa que tiene la clave KM943. Se preguntarán en dónde está la clave, pues en el Coins and Prices que es el catálogo de monedas en donde viene mucha información. Inclusive también por ahí tenemos el, hay como se llama el otro, World Coins, en donde vienen precisamente también datos de las monedas. Aquí les quité para que pudieran ver más de cerca la moneda, vean aquí está. Esta también la conseguí en el banco, ahí está. Y de poquito a poquito así me fui haciendo de mis monedas. Repito, tiene la clave KM943, su peso es de 15.95 gramos, su diámetro es de 32 milímetros. El material este cambia a las que hemos visto anteriormente. El centro es de cuproníquel y el anillo perimétrico es de bronce y aluminio. Bueno, año de acuñación 2010 y aquí viene la parte importante, piezas acuñadas son 4.954.000 piezas únicamente de esta moneda, que es la de los 20 años del premio de literatura que ganó Octavio Paz. Muy bien, este es el reverso, ahí está como pueden observar. Si escuchan por ahí ruiditos extraños es porque anda aquí mi cachorro. Este es el anverso, ahí está, es igual que todos y por acá les repito, pues es el reverso. Entonces, bueno, esta moneda en grado MS63 está valuada en 4 dólares, que en pesos mexicanos al tipo de cambio serían 80 pesos. Recuerden también que esto de la numismática es oferta y demanda, entonces, si te dan más de 100 pesos o 100 pesos, bueno, pues es una muy buena oferta. Así es que ya lo sabes, por mi parte ha sido todo. Yo soy su amigo Yayo2Diamantes, no olviden seguirnos en TikTok y suscribirse aquí en YouTube. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!